¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, Mateo. Tranquilo. Mamá se puede defender. Pero lo das conmigo porque soy la madre de tu hijo. No, mamá. No, no. ¿Sabés que sos para mí vos? Vos para mí sos un envase. Sos un envase y adentro hay un bebé que es mi hijo que lo amo. Vamos a deshacer esto, vamos a terminar esto. Te devuelvo la plata y por favor te pido carancho, carancho. Sí, sí, sí. Cada uno a su rancho, sí. Ya son guapas la raza fuerte, mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Queda mal? Mi amor, te va a quedar divino. Te va a acomodar un poquito la carita. Te va a acomodar. Sí, ¿no dijiste que querías dar como una imagen más alegre ahora que Nati está...? Mira, ¿qué tiene que ver Nati con esto? No mezcles las cosas. Natalia es Natalia y esto es otra cosa. Sí tiene que ver porque ese mechón es la amargura y el mal humor reflejado en tu rostro. Bueno, decime exactamente qué te dijo tu amigo. Mi amigo me dijo que la conoce de un boliche de putos. No, no dijo putos. Bueno, cuando Nati llegó a traerme los quesitos, él la vio y me dijo que la conoce. Un boliche gay del cual les habitué y que ella estaba bailando y chupando con unos amigos, tipo bailando con unos amigos. Ok, perfecto. No digas tipo, algo, tipo qué. Decí textual. ¿Qué dijo? Que vaya a Olimpo no significa que ella sea gay. Van héteros también. Digo, igual va con un grupo de gente. ¿Era que estaba sola ella? Por eso te digo, no. Estaba con un grupo de gente bastante ecléctica, ¿no? Con color. No estaba con una persona puntual. O sea, puede ir cualquier persona. Cualquiera. La puerta está abierta para quien vos quieras. Deben ser los chicos del grupo de la ira. ¿Por qué no me lo dijiste anoche? Porque estabas mal, Moni. ¿Qué te voy a decir? ¿Tu hijacito lesbiana? No me importaría, ¿eh? No me importaría nada. Lo único que me importa es que ella no me lo pueda decir. Que lo oculte. Eso me importa. Bueno, pero no te angusties. Quizás ella no lo puede decir porque todavía no sabe bien qué le está pasando. Es que yo me fui de la casa de mi ex para que Natalia no tuviera problemas, ¿entendés? Por eso me fui. Y mirá vos, qué ironía. No fui tan lejos, tanto tiempo y ahora estoy igual o peor. Bueno, vos no podés saber qué hubiera pasado si no te hubieras ido. No. Además, mirá, mirá Laura y Andrea. ¿Tienen los papás casados hace 33 años? No, 46. Bueno, 46 años. Sí, mirá lo que son. Un desastre. Una peor que la otra. No iba a decir eso así. Yo creo que tu error, Mónica, fue que nunca pusiste un tipo en tu casa. Yo no lo hice porque... porque... porque creía que Natalia no tenía que ver tipos que estuvieran conmigo. No, no, no lo hice porque yo no quería que Natalia me viera a mí con un tipo. Que me viera a mí escondiéndome de un tipo o a mí partiéndole un sifón en la cabeza. ¿Eh? Pero mirá cómo resultó todo. Ahora ella esconde las cosas porque cree que ella tiene un problema. Y el problema lo tengo yo. Pero tu hija es grande. ¿Qué va a haber? A ver, ¿qué puede haber que no sepa? Para mí esconder cosas, no sé, siempre trae problemas. ¿Esconder cosas? Era queriendo tema. Justo para nosotros, André. ¿Es que aprovechamos y hablamos un poquito? No. No, porque yo ahora estoy hablando de algo importante con mis amigas. Justamente. ¿Te digo algo? Ya que ella no puede en este momento, necesito, ¿podríamos vos y yo hablar? Necesito consultarte una cosa legal. ¿Vamos a la cocina un segundo? Está bien, sí. Te pido que no te me pedís mucho porque tengo miedo de un veneno. Por suerte tengo el paño. ¿Puedes dejar de maltratarme, Pablo? En serio, te lo digo. Terminala. No te pedí nada, no te estoy molestando. Andate con la burra de tu novia y a mí. Dejame de joder, te lo digo en serio. Es más, pasé de cuenta como es que este hijo no es tuyo y listo. ¿Te tienes miedo de quién es? ¿Que del degenerado de jeringuita? ¿Eh? ¿De él? ¿Esta jeringa? Estás hablando con la madre de tu hijo. Sé respetuoso, ¿querés? ¿Sabés que sos? Sos una de las madres de uno de mis hijos. Bueno, va, va. ¿Qué hiciste con el papel? Con la firma mía. ¿Querés sacaste una fotocopia, algo que tengo hijos por todos lados? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabés una cosa? ¿Quieres decir una cosa que quiero que te quede claro, pero que te quede así bien clarito desde acá? Bueno, terminala, por favor. No vienes a trabajar, basta. Estamos en la base del volcán de Huén. Los caminos fueron interrumpidos por temor a accidentes. Vemos las imágenes. ¿Qué te pasa? ¿Estás por vomitar? ¿Tienes nocias? ¡Ey! ¡Guárdala, bota! ¡Guárdala, bota! ¿Y cuál es la vida? ¿Y la sociedad por completo? Sí. Sí, ya, viste, no, no me quiere más de socia. Así que no quiero complicar las cosas. ¿Qué papeles te tengo que traer? Bueno, en principio el contrato de sociedad, estatuto, libro de actas. Pero qué pena, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? No, nada, nada. Anotar, porque me voy a olvidar de todo. Ah, sí, espera que... Ahí es la libreta. Creo que... A ver si te sirve eso. ¿Están peleados con Ale? Bueno, peleados, casados. A esta altura da exactamente lo mismo. Disculpame, ¿te falta mucho? Paciencia, nena, la belleza cuesta. Bueno, es que tengo una cena con los médicos y no puedo llegar tarde. Tengo un montón de cosas que hacer todavía. No, cena no. ¿Qué? No, no me digas más cena. Comida, la noche se come, al medio de hoy se almuerza. Es una gachilurada esta chica. Dice cena. ¿Esta chica? ¿Quién es esta chica? No sé. ¿Qué es Flavia? No, no me digas que la amante de tu jefe fue la que te invitó. Me quiero morir. Tenés que ir divina esta noche. No, vamos a ir de un consultorio, qué sé yo. Voy a ir directo así como estoy. ¿Y Andrea no les comentó nada? ¿De qué? De lo que le está pasando a ella. ¿Con qué? Bueno, es algo que ella les tendría que contar a ustedes. O sea, me extraña que no haya sacado el tema, ni siquiera. ¿Tras un vestido corto? ¿No les dijo...? ¿No les dijo...? ¿Tacos de bastión? No entendí nada todavía. ¿Qué vestido? No somos médicos. ¿Me disculpas un minuto? No se fijan, estamos acostumbrados a la sangre, al iodo, al olor al alcohol, ¿me entendés? Es como que no, no somos distintos. ¿Qué es esto? Somos distintos. ¿Distinto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Anotaciones de un montón de juegos. Ustedes estuvieron acá jugando y no me invitaron. ¿Jugaron sin mí? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros sabemos que vos te ponés como muy nerviosa cuando jugás a estos jueguitos. Entonces pensamos que lo mejor era no decirte nada para no hacerte pasar un mal rato. Pero, ¿qué estás diciendo, Andrea? Todo el mundo se enoja alguna vez cuando juega. Moni, alguna vez sí, pero vos siempre te enojas. Acordate, ¿no te acordás? No, no, no es así. No es así, no es así. ¿Qué quieren los rocarriles? ¿Por qué quieren? Porque son las reinas del rocarril. Quieren trenes, trenes, trenes. Quieren todo. Choco, 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 choco. ¿Y el día del chancho? No, no era un chancho. ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho mamá! 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 Basta, basta, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Me harté, me harté. Sinceramente, es un puto cerdo navideño. Ustedes realmente no tienen viste, son muy imbéciles. Yo no quiero jugar más con ustedes. Vos sos imbécil, vos sos imbécil, vos sos imbécil. Yo no quiero jugar con imbéciles porque me hace mal. Todas terminamos como el orto, ¿eh? No sé, la verdad, no sé, yo no lo recuerdo así, pero bueno, perdón. Está bien, ya sé, por eso no te lo dijimos. No, está bien, está bien, ok, pero ¿sabés qué? Se los digo a todas, sinceramente, ustedes están hablando de lo feo que es esconder cosas y esto, ¿eh? Esto es horrible. Yo me voy. ¿Me lavas? Ahí voy, tesoro. Pero Moni... Se la fue de nuevo, ¿entendés? Podemos hablar ahora. No, ya te dije que ahora no, estoy con ellas, ahora no puedo hablar. Bueno, yo creo que ellas tienen que participar de esta conversación, justamente por eso quiero que hablemos. ¿Qué? Ay, dale, ¿por qué se pelan tanto? ¿Qué es tanto misterio? ¿Qué pasa? Contá. Contá lo que te pasa. Pará, ¿por qué me haces esto? Eso es parte de nuestra intimidad. ¿Por qué tengo que estar hablando todo eso delante de todo el mundo? Toma, mamá. Siete veces llamó mientras estaba hablando por teléfono. Llenó la casilla, dice que si no lo atendés va a venir para acá. ¿Otra vez ese tipo, la puta madre? No, está acá. ¿No tenés? ¡Ah! ¿Qué tipo? Déjame pasar. ¿Qué tipo? ¿Qué pasó? ¿Ustedes tampoco saben nada del grupo de alcohólicos? Ah, bienvenidas al club. Ese tipo es Ernesto, es el compañero de mi mamá, son amigos, no sé, yo ya no entiendo más nada de verdad. ¿Andrea está yendo a un grupo de alcohólicos? ¿Cuándo nos volvemos? Eh, espero que hoy. Déjame averiguar que hay algunos que están volviendo en auto. ¿Te sentís bien vos? ¿Qué? ¿Qué? Nieve de mierda. Che, tratemos de hablarnos bien, ¿no? De un lugar un poco más adulto, no hagamos este papelón, no nos expongamos adelante. La gente, estamos trabajando acá, no estamos como... Si no te sale, no sé, trata de disimular, fingir, ya... No sé fingir, la quiero llamar a Cintia para avisarle que por ahí llego hoy a la noche, nada más, eso. Ah, ¿se arreglaron? No, pero cuando vuelvo voy a hacer todo lo posible, para arreglarme con ella, casarme, hacer todo lo que tendría que haber hecho. Está bueno, mirá que fácil avanzas en la vida, está bueno. Bueno, te felicito. No, no me felicitas, hacerme un regalo si querés. Después te paso la casa donde está. No me causas gracia. Jorantino, ¿vos me estás haciendo un planteo a mí? ¿Vos creés que yo cambio toda mi vida porque vos te volviste loca? ¿Es eso? Pensé que te iba a costar un poco más. Está bien, yo te dejé y probablemente me arrepienta toda mi vida. Pero te dejé y te pones de novio enseguida. Dejas embarazada a una mina, le propones casamiento. Yo me quedo embarazada y como si nada. Y se supone que soy la persona que más amaste en la vida. Yo, de verdad, por ahí, obviamente estoy confundida, soy yo la que se equivoca. Pero pensé que había sido un poco más importante en tu vida. Yo también. Pero no. Me parece que yo no tengo que dar ninguna explicación y que ustedes no tienen derecho a meterse en mi vida. Mira, Andrea, yo estoy preocupada. O sea, estamos todas preocupadas por vos. Y queremos saber qué te pasa. Si vos te querés pelear conmigo, con Ale, con tu hija, no hay problema. Pero yo no me voy a mover de acá hasta que vos no me digas qué te pasa y qué necesitás. Me equivoqué. En todo este tiempo estuve tomando un poco de más. No me toques, Ale, cuando estoy hablando. Te lo pido, por favor. Estuve tomando un poco de más. Fui a un grupo de Alcohólicos Anónimos. La obligamos, sí. Ahí conocí a Ernesto. Ernesto es un compañero mío que no está bien. Él está muy mal. Y bueno, eso, nada más. Es eso, ¿sí? Nada más, Ale. Perdóname, Lorena. No me creés a mí. No, no me... No, sí, sí. Estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que vos mentís mucho. ¿Entendés? Y necesitamos saber qué te pasa. Porque durante todo este tiempo no nos dimos cuenta que vos estabas tan mal. Y eso me angustia. A vos también. Sí, a mí también. Para ayudar, le preguntamos. Claro. Hola. Hola, ma. ¿Qué tal? Bien. Hola, llegué. Bueno. Mirame. Te teniste el mechón. ¿Y? ¿Y está? Igual. Gracias. Vos también estás muy linda. Bueno. Escucha, te quería decir que yo en un rato a la tarde voy a salir con los chicos de la ira. Te digo para que no me empieces a gastar, ni a hinchar, ni... No, no. No me loco. Al contrario, me encanta que salgas. Me encanta que salgas, que tengas amigos. Me gusta, en serio. Está bárbaro. Lo único que no me gusta, ¿sabés qué es? El misterio que haces. ¿Por qué haces misterio? ¿Qué misterio? ¿Por qué no me decís qué haces? ¿Qué? ¿Hay algo para ocultar? ¿Eh? Ok, entré por un mal camino. Estoy tomando un poco de más. Estoy tomando conciencia de eso. Necesito un tiempo. Necesito ver qué me pasa a mí también. Bueno, ¿podés hablar? ¿Puedes buscar, qué sé yo, no sé, un psicólogo? Y podría ir a un buen psiquiatra, a alguien que te ayude, pero uno bueno. ¿A vos te parece que yo voy a ir a un psiquiatra o a un psicólogo a contarle lo que a mí me pasa a un desconocido? Bueno. Bueno, digamos que tu familia, tus amigas, nos conocés y tampoco... Lore, pero tampoco estoy muy mal, ¿sí? Yo ya les expliqué lo que tenía, yo sé que estoy equivocada, yo sé que hay cosas que tengo que rever de mi vida. Ahora necesito un tiempo. Les voy a pedir, por favor, ya les dije lo que querían saber, lo que él quería que yo les diga, así que me dejan tranquila, ¿sí? Está bien. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, sí. Sí. ¿Por qué no les decís que vengan para acá y hacemos algo? Porque cada vez que traigo gente, mamá los sacás a patadas en el culo. Bueno, por eso. No me digas Natalita. Bueno, Natalia, escúchame, se terminó eso, se acabó, en serio. Quiero que la casa sea más abierta, quiero que vos seas más abierta. Decirles que vengan y les cocino algo, dale. Hola, ¿qué tal? Nos va a convenir hacer una mambo para quedarnos tranquilos. Bueno, buena semana. Adiós. Adelante, por favor. Doctor, ¿qué tal? Mil disculpas. Esperame en el consultorio. Por llegar tarde, sé que hoy no era el día, tuvo un inconveniente en la casa de... ¿Qué te pasó? En lo de mi amiga Andrea, que nos retrasamos con un problema... Nada, ya está, ya lo resuelvo, me pongo al día en un minuto. A ver, mirá para allá. ¿Qué? ¿Te hiciste algo en el pelo? No, ¿por qué? ¿Me nota distinta? No. Pensé que era para esta noche. Flavia, no sé hasta cuándo se va a quedar en la peluquería, salió hoy a la mañana temprano, todavía está allá. Se probó 40 vestidos anoche, me los mostró uno por uno. Qué devoción por lo poco práctico que son ustedes las mujeres, ¿no? Sí, a veces somos poco prácticas. Ay, ¿le puedo pedir un favor? Porque me quedó pendiente un pago que me pidió el otro día, llegué tarde, me había cerrado, entonces por ahí puedo salir al mediodía para el pago este. Depende de si tenemos muchos pacientes, no, Lorena, porque estamos muy atrasados. No, 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 no. Si está todo... Si está todo bien... A ver, mirá para allá. ¿Qué? Una especie de Audrey Hepburn en Tiffany. ¿Cómo? No, no, no. Bueno, voy a estar en el disco. Te aguanto más, me quiero ir a la mierda, me quiero ir a mi casa, no quiero estar cerca tuyo. No, no, nena, escucháme una cosa, acá la víctima no sos vos, la víctima soy yo, que deja a mi novia en Buenos Aires llorando tirada ahí. ¿Tu novia llorando tirada? Sí, cuando vuelvas explícale qué día es, porque la analfabeta del orto esa no debe saber contarle un mar de mierda con el juego, no sabés qué día es. La analfabeta del orto esa es la que va a criar a tu hijo, ¿sabés? Hablé con Alejandro y podemos tener la tenencia nosotros. Alejandro, dejá de meter a gente que no tiene nada que ver acá, ¿vos te pensás que se va a prender en esa? ¿Por qué con los quilombos que tiene? Alejandro es un abogado de la concha de la lora y además es mi amigo, así que vos si jeringuita, prepárense, nada más te digo. ¿Y pensás que él se mete en esta? ¡Qué poco lo conocés! Me banco que no se lo digas a tus amigas, me banco que me estés mintiendo, pero yo no me voy a bancar que este tipo siga llamando a casa como lo está haciendo. Discúlpame, ¿vos le creés a él? ¿Vos pensás que yo me lo estoy cogiendo a él? Perdón, ¿y qué es lo que tengo que pensar? ¿Me lo decís? Ay, Laura. Hola, Lau. No, ahora no. No, pará, 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 pará. Porque estoy acá con Pablo que me dice que Alejandro es abogado y que me van a hacer un juicio. Pará. ¿Perdón? Perdón, pará. ¿Me estás diciendo, Laura, que vos vas a ser el abogado de Pablo y le vas a hacer juicio a mi hermana por inseminación? ¿Y qué pensaba? ¿Que no iba a pasar nada con todo esto? Decirle que mañana le va a llegar una carta de documento. Pero yo no lo puedo creer. ¿Cómo le vas a hacer juicio a mi hermana? Yo voy a ser el representante de Pablo. Es algo totalmente distinto. Lau, Lau. Lau, Lau, mi amor. No, quizás es una confusión. Te llamo en diez. Sí. Vos te volviste loco. Sí, sí. Estás totalmente loco. Tu hermana se inseminan escondidas. Vos te fugaste dos veces de casa con dos tipos distintos. Y acá los locos somos Pablo y yo. ¿Pero quién las para a ustedes? ¿Están locas? No, no, no. No lo puedo creer. ¿Vos sabés por qué le haces esto a mi hermana? Para castigarme a mí. Porque estás caliente conmigo. Por eso se lo haces. No soy yo. Es la ley. La ley. Tu hermana falsificó una firma. ¿Pero qué pasa? Para ustedes nada tiene consecuencias. Ok. No podemos volver. Ni por tierra, ni por avión, ni con escalas, ni nada. Porque Gendarmería cerró todas las rutas. ¿No me estás cargando? Te pido un favor, vos sos el productor. Te pido un favor como productor. A mí traeme un cajón de manzana, una caja de zapatos, meteme en una cueva con los indios, me chupo un huevo. Con esta mina no estoy más acá adentro yo. Fin, loco. Basta. No, yo no me quedo un minuto más acá con vos. ¿Pero quién te pensás que sos? Pará un poco. Soy yo. Tratame bien. Dejá de hostigarme. Te pedí perdón de mil maneras diferentes. Ponele que pienses que me equivoqué. Dejá de maltratarme. ¿Quién te pensás que sos? ¿Sabés qué sos? Vos sos. Vos sos un impotente de mierda. Vos sos un vengativo. Vos sos un sorete. Porque tanto vos como él nos hacen esto porque nosotras queremos hacer lo que nos gusta. Y les jode eso. Ustedes son dos impunes de mierda. Esos son. Las dos. ¿Y ustedes dos? ¡Dos mierdas! Me quiero ir. Me quiero ir en avión. Si no hay avión, me voy a un globo aerostático. Si no hay globo aerostático, me voy a una puta balsa por el limay. Me voy a emburro. Pero me voy de acá porque no quiero estar con vos. Lau. 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 Laura. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lau. ¿Estás bien? Lau. ¿Estás bien? ¿A dónde querés que llamó un médico? ¿A dónde llamó? ¿A dónde llamó? No sé, viejo. Llamá el 107. Lau. Así como te lo doy, así lo tomás. Tomálo con leche. No lo tomé. No te va a ocurrir tomar alcohol y todo eso mezclarlo. No, no, no voy a hacer eso. Porque vos sos así. Bueno, basta. Anda. Haceme caso. Anda que ahora que no tenés socia no tenés nadie que te ayude. Dale. No, allá está todo bien. Va todo bien todo un poco. Vos no te hagas... ¿Eso duele? No, no me duele. ¿Sí? Me duele cuando hay humedad. Me duele sentirme así impedida, inválida, necesitando, dependiendo de todo el mundo. Eso me duele. ¿Y a vos qué te duele más? ¿Qué? ¿Haberte separado de tu mujer? O sea, de mí. ¿O haberte separado de tu socia? Cuántas preguntas. Parece un sumario esto, ¿no? Pero es un chiste, tanto. No es chiste. Sí, es un chiste. En otro momento me lo hubieras contestado bien. Hasta el humor te sacó esta mina, che. Sí, no sé, qué sé yo, no sé. Decime por lo menos a quién extrañás más. ¿A cuál de las dos? A ninguna. ¿A quién me extrañás? A ninguna. Yo lo doy a romper en los huevos en forma particularmente igual. Bueno, decime quién nos rompe mejor. Ah, ahora vos, por ejemplo. Porque estoy, porque no me fui, porque ella ya se fue. Por mí que se quede, ¿eh? De verdad te digo, ya está, ya me pisó. ¿Qué más va a hacer? No me puede hacer más nada. Ah, fue un accidente, Claudia. Subí la rela. Ah, ay, puedo creer, eh, discúlpame. Pasá y ya te ingreso a la salida. ¿Dale? Voy. Y, Fede, que el... Está, está ocupado, tendiendo. ¿Qué haces acá, Flavia? Bueno, voy a mostrarte los vestidos para hoy. Más, ¿me vas a mostrar? Sí. Estamos hasta acá de paciente, Flavia. Y es mi clínica. Son dos minutos. Me gasté un platal para estar perfecta hoy, Federico. Mey, ¿estás en casa vos? ¿Me podés mandar ropa con un taxi? No, me fui. ¿Qué pasa? Nada, que me iba a ir a comprar algo, pero no voy a hacer a tiempo. ¿No iban con ese ambo horroroso que usan? Dejá, no importa. La voy a calambo y listo, ya está. ¡Epa, epa! Mirá quién está. ¿Qué pasa? Tres días que no te veo y estás así. Así. Con la dueña de la aerolínea. Así. Ah, pensé que era así más flaca, dije. No, 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 no. Ya sabés. Íntima, así, pegadita. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabés todo? ¿Qué pasa? ¿Qué me están esquiando? Estuvieron cenando. Estuviste cenando con la dueña de la aerolínea. ¿Pero qué? ¿Cámara? ¿Qué es esto? ¿La CIA? ¿Qué? ¿Estamos todos locos? Debería haber sido ese tu novio, seguramente, que sale a comentarlo para apabonearse todos los contactos que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Apartá ahí? ¿Que no te puede ver conmigo? ¿Te lo prohíben? Ay, donos, pero era un encuentro social, una gente amiga, ¿viste? Nos juntábamos a comer, ¿no? No es todo el tiempo trabajo, trabajo, trabajo. No, no, no. Claro, pero no suena, no suena así como divertida, que estaba medio, está medio, más o menos, ¿no? ¿Millú, millú la cosa? Ya te dije. Basta. No tenemos que hablar vos y yo. Te lo expliqué. Porque además tengo una amiga que tiene un problema y tengo que tratar de ayudarla. Bueno, problema. Sí. ¿Lo voy a llevar yo? No, don Ofrio. No me podés ayudar más. Vos y yo no nos vamos a ver más. Ya te lo dije. No, vos y yo nos vamos a ver seguido. A partir de la semana que viene, muy, muy seguido. ¿Por qué? Porque tengo un plan para que nos veamos más seguido. ¿Qué ve que te lleve la carpeta de la administración? Ay, sí, please. Sí, sí, por vos, sí, pues estás cansada, agotada. ¿Pero me contás el plan? Eh, ¿me das un peso? No, dale. ¿Me das un peso y te cuento? Basta, don Ofrio. Pero te lo dije, yo te estoy hablando en serio. ¿No te voy a llevar a una amiga? Te voy a llevar a la amiga, ayudale. Acá tienen. Ah, buenísimo. Qué rico. ¿Este budín lo hiciste vos? No, este no lo hice yo. Este lo compré en la fábrica de budines. Ay, mirá, mirá qué raro, ¿eh? Dejaste que otro hiciera algo. Muy bien. Ah, sí. Agarrate de a dos, de a tres, ¿eh? Como a vos te gusta, no te hagas la... Bueno, ¿y ahogamos? Sí. Dale, buenísimo. Sí, damos. Hola, permiso. Acá te traje todo. Te traje los libros, los estatutos, el libro de contabilidad y todas las cosas que... Todas las cosas que me pediste. Está todo vacío, así que al pedo, pero bueno, te lo traje. Lo pedí, lo tenés. Bueno, sí, está vacío porque nosotros nos lo llenamos, pero en general los socios se reúnen, discuten, se ponen de acuerdo y después lo ponen ahí. Vos dirás, para mí, dos tipos que se reúnen, socios que se reúnen, para qué mierda se van a reunir todos socios, ¿eh? Supongo que para ponerse de acuerdo, discutir las cosas, ponerlas ahí y no tener problemas después en el futuro. Lo que digas está bien, ¿eh? Después lo firmamos, después se llena y lo llenará tu abogado y se verá. Ok. Hablo con mi abogado y disolvemos la sociedad para siempre. Para siempre, así es. Al final, viste que es más difícil sobre la sociedad que separarse. No sé, no sé, no sé. Decí lo que quieras vos, ponle el nombre que quieras, que fue idea tuya, así que... Bueno, nosotros ya lo hablamos. ¿Te acuerdas que vos venías con tu ex? Yo venía con mi ex, Natalia. Estaba hablando despacio. Bueno. Natalia, Mateo, ya lo hablamos, todo esto. ¿Te acuerdas? Bueno. Por favor, ya está. Vive con vos, se va de fin de semana con vos, atiende a mi hija, dame la pequeña felicidad de no defender la frente a mí, por favor. Más, como vos digas, como vos digas. Ya está, ya está, ya está, está todo bien. Bueno, genial, genial. ¿Listo, entonces? Te queda bien el mechón. Mil gracias. Tu piropo me recambió el día. Lo noto. Me pones nervioso esto, ya está, no puedo más. No podés no jugar. No podés abandonar, pero me atacás 20.000 países y ahora abandonás, ¿no? Que Dios, te voy a estar jugando. Bueno, bueno, tranquilos. ¿Para qué jugamos? Para aprender a soportar la derrota, la pérdida, la frustración. No para pelear, Natalia. Pero me atacás con 20.000 países, me sacás un montón de ruedas y ahora abandonás, te abandonás, ¿no? No, te quedás acá. Dejo esto por acá. Mamá, escúchame, ocupá el lugar de Gaby que ahora quiere abandonar el juego, cualquiera. Dale, jugá, jugá. No, 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 de ninguna manera, no, no, yo no sirvo para esto. No, te lo pidió, por favor, porque no se puede seguir así porque lo abandona. Natalia, tu mamá se acaba de pelear con su novio, hay que darle espacio. Anda tranquila, Mónica. ¿Qué dijiste? ¿De qué hablas? ¿Qué te metés? ¿Qué opinás? Mamá, 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 mamá. Me prometiste. Pero que no se meta. No, 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 no hables al pedo. El Tano es mi socio, no es mi novio y no me peleé con nadie. Pero acabamos de escuchar la conversación todos. Igual no te preocupes, Mónica, que te entendemos. Sentate, come un poco de budín, toma un mate. A todos nos dejaron alguna vez. Sí, es verdad. Mami, por favor, jugá. Jugá. Sí, voy a jugar. Vamos. Y te voy a atacar a vos. Bueno. ¿Te ves, ma? ¿Todavía no te fuiste a cambiar o te ibas a cambiar acá? No, no voy a poder ir, doctor. Le pide mil disculpas. Yo no lo tuve, no imprevisto. ¿Pero qué imprevisto tuviste, mujer? Algo que le pasó a mi mamá en Isidro Casanova y si voy ni vuelvo no voy a llegar. Así que no voy a poder ir. Australia. Vaya usted con... ¿Querés que te dé un kit también, chas? No, 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 no. No, gracias, en serio. Vaya usted y la próxima vez me voy a organizar para ir a ser... Ay, hola. ¿Qué tal? Perdón, no sé, interrumpo algo. No, no, no. No, no. ¿Cómo te va? Sí, lo conozco porque vino a casa el doctor. ¿Se acuerda que vino a casa? Sí. Bey, un gusto. Sí. ¿Viniste por lo de la mamá? Sí, por lo de mi mamá. Por lo de mi mamá. Vamos. Sí, ahora ella me va a contar a ver qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pasó. ¿A la mamá? Sí. Bueno, bueno, ojalá se solucione todo si podés acompañarnos con nosotros esta noche que sería un placer. Gracias, doctor. Bueno, permiso. Mónica, ataca a Lucy por México. Imaginé todo porque te conozco. Ya sé que era una comida elegante que no ibas a tener que ponerte y que como no tenés tiempo para tomarte un té con leche... Y encima se me manchó todo porque de última iba a ir con el ambo, pero se me manchó. ¿Qué te pasó? Y Flavia se compró como nueve vestidos, fue la pero quería dos horas, ¿entendés qué? Que no, no quiero ser un... Soraya. Vas a estar divina porque te traje unos vestidos carísimos más caros de los que ella debe tener este minero que es este divino. Así no dice nada, pero no sabés lo que queda puesto. Como de todo, vas a ser la más linda de todas las vidas. Estás herida. Ataco a Italia. ¡Ay, mi hija! Mamá. ¿Cuál es tu misión? ¡Cosa mía! Siempre estoy por abajo, siempre soy menos, siempre no llego, no llego, nunca estoy ubicada, ¿entendés? Me vengo a vivir a la capital para hacerme la canchera salvo comer con ustedes y me siento, ¿entendés? La que no tiene clase, la que no tiene idea, la que no soy elegante, la peor vestida, siempre, siempre me siento así, ¿entendés? No, 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 no está bueno, no dejo de ser un primo del campo que se vino a vivir a la capital, ¿entendés? No, 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 no me siento bien. Bueno, nos pasa a todos, no llores, no llores, lincha la cara, debe estar divina, a mí me pasa muy bien. Sí, yo quería estar lista, pero al final no llegué, porque... Pero mirá, yo tampoco llego, todos estos vestidos que tengo divinos, que te van a quedar bárbaros, son nuevos, tienen toda la etiqueta, pero no tienen la etiqueta porque no los llego a estrenar. No, les dejo la etiqueta porque después yo los uso y los cambio, los uso y los cambio, porque como soy pobre, así hago de cuenta que tengo mucho y yo tampoco llego, hago lo que puedo, ¿dónde hacemos el fitting? Ahora, mamá, estás atacando todo, no tiene sentido lo que estás haciendo, para un poquito. Déjame en paz. Mira, tal vez su objetivo sea destruir el universo, destruir todo, que no quede nada en pie. ¿Qué dice, Mónica, tu tarjeta? Mirá, 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 me da uno, me da uno, me da uno. Hablar destrucción y muerte. Digo, ¿qué dice? Sí. Ah, mirá lo que dice, dice, hija de mil puta, la puta madre que te parió. Mamá, mamá, eso dice. Mamá, dame la tarjeta. Edale, 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 dame la tarjeta, dame la tarjeta, mamá, para uno que te... Tirá. Mamá, pará. Ocupar Asia y dos países de América del Sur. Ven, esto le pasa. ¿Por qué seguís ocupando todo? Porque esto le pasa a las personas que no saben controlarse, que no saben cuándo parar, pierden. En cambio, cuando uno sabe mantener su territorio, cuando se controla, gana. Siempre gana. ¿Vos ganaste? Sí. Sí. ¿Ella ganó? Sí. ¿Ganaste, esa de puta? Ganaron, ganaron todos. ¡Yo no gané la poncha de la lora! Llamó a Mónica por teléfono para ver a qué hora ibas a la pizzería a firmar el acuerdo. Estoy yendo para allá. Ah, bueno, ok. Pero antes quería hablar con vos, quería, no sé, pedirte disculpas. ¿Sabes qué, Alejandro? Yo no tengo ganas de hablar con vos. Ocúpate de tus cosas, de tus clientes, ocúpate de hacerle el juicio a mi hermana, porque yo también tengo muchísimas cosas que hacer, me tengo que ocupar. A ver, ¿qué es lo que tengo que chupar hoy y con quién te voy a meter los cuerdos? Ahora, vos hiciste cosas para que yo desconfíe. ¿Pero qué? ¿Ahora vas a desconfiar de todo lo que yo haga? ¿Qué, ahora siempre voy a mentir? No, es que algo está pasando. Nosotros antes podíamos estar cansados, podíamos estar aburridos, encontrarnos poco en la cama o mal, como me dijiste un día. Pero éramos una pareja sólida. Ahora, ni eso. Mira, te lo voy a decir por última vez. Eduardo y Ernesto no se acostaron conmigo. No, no, porque siempre tratamos de estar... El problema somos nosotros. Algo pasa entre nosotros. Cualquier cosa nos sacude, André. Bueno, está bien, no sé, hagamos terapia de pareja, vayámonos de viaje, no sé lo que quieras, no sé qué querés hacer. Es que no lo sé. Siempre fui yo el optimista acá, el que dijo que todo se podía arreglar, el que iba para adelante. Bueno, estoy empezando a pensar que algunas cosas no tienen arreglo. Me voy a lo de Mónica y el socio. No sé qué está pasando, pero parece que todo el mundo se separa. Hola. Hola. Andrea, escúchame, no te asustes, pero tuvimos que llamar a un médico porque Laura tenía dolores fuertes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, todavía no sabemos nada, el médico la está revisando. Te llamo un ratito para ir al médico. Chau. Chau, chau. Chau, hasta luego. No, doctor. Sí. No, quería saber cómo está ella. Ah, ya le expliqué al muchacho. Sí, no, no, pero a mí me tiene que explicar. Bueno, ella está bien, está bien, no es nada grave. Puede ser un poco el clima, un poco las cenizas, los nervios, un poco de todo. ¿Y el bebé está bien? Pérdidas no tiene. Igual ya hablé con su médico de Buenos Aires para que los atiendan apenas lleguen. Debería estar todo perfecto, quédese tranquilo, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Gracias, ¿eh? Que siga bien. Muy amable. Hasta luego. Doctor. Sí. Ah, se olvidó esto. Ah. Gracias, ¿eh? No, por favor. La concha de su madre. ¿Qué cabazo me hiciste pegar, boludo? Ya está, no pasó nada. No, te pido perdón por todo este medio rayado. Eso que te dije del envase, olvídate. Malísimo. No dije nada así. Perdón. No, eso. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que más quiero es que vos estés bien y que el bebé esté bien también. Y vamos a estar bien. Vamos a estar bien vos y yo y va a estar bien mi bebé. Sí. Vos vas a estar bien con vistes cuando se casan. Es la persona que elegiste. Y nos vamos a ir acomodando. Ajá. Como la vida, como le pasa a la gente. Hay un montón de matrimonios que tienen hijos con sus exparejas y siguen adelante y avanzan en la vida. A nosotros nos va a pasar eso. Nos vamos a acomodar y vamos a estar bien. ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿No era que te enamorabas de una chica y te gustaba, te casabas, te ibas a vivir con ella, tenías hijos, los fines de semana vas a comer afuera y ahora feliz y listo? Parece que no es así. ¿Te ayudo con el bolso y eso? Sí. Perdóname, Natalia. Perdóname que cagué todo otra vez. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Rompiste uno, yo rompí tres el año pasado. Ya está, compramos uno y ya está. Me parece que voy a tener que ir yo al coso ese de la ira que vas vos. No, igual a mi grupo, mami, no vengas porque no te aguantan, ¿eh? No, búscate otro, no sé, otro hospital, otra gente, no sé. Mirá que bien. Ahí tampoco me quieren. Escucha, ¿y el Tano qué pasó? ¿Se pudrió todo? Vamos a disolver la sociedad y, bueno, la pizzería no va más. Pero ya vamos a tener un posillo y un restaurante para las dos, ¿sabés? Igual no pasa nada. No pasa nada. Me imaginé yo cuando empezó todo esto que iba a terminar mal. No pasa nada. ¿Qué, no te enojas? No. Estoy harta de enojarme por todo. Vos no estás cansada de enojarte por todo, mamá. Sí. Lorena, apurate, por favor. Sí, un segundo, ya. Tres segundos estoy. Ay, pero ¿por qué demora tanto? ¿Qué se fue? ¿A planchar el pelo a San Isidro Casanova en colectivo? Termina, ¿estás apurada? Últimamente estás obsesionada con Lorena vos. Ay, ¿yo con Lorena? Pero por favor, no me hagas reír. Simplemente digo que no entiendo por qué demora tanto si todos sabemos que no. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Y qué no es una chica muy sofisticada que digamos? ¿Qué tanto tiene que maquillarse y qué hacer en el baño, Federico? ¿Para qué la invitaste? Decime, ¿para humillarla? ¿Para mostrarle al mundo que es una chica sencilla de San Isidro Casanova? ¿Pero vos pensás que yo estoy pendiente de eso? Bueno, no sé. Aunque te digo que un poco de miedo me da que te humille delante de todos tus colegas. Callate, por favor. Pero por vos, no por mí. Estoy. Perdón, ¿eh? Lo que pasa que tiene como el cierre. ¿Me lo podrás? Porque está como... como que no... como que no llegó. A ver, permíteme. Sí. Lo voy a... Hola. Hola. Ay. Uy. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo a vos. Ay, qué lindo llegar a casa y que estés acá. Sí. Sí. Estamos solos. No hay hijos, no hay ex, no hay Magui, no hay nada. Vos y yo. Y cocinaste. Qué rico olor. Qué rico olor tenés vos. Mmm. Ay, mirá. Florcita. ¡No, boludo! ¿Qué? ¿Cómo boludo? ¿Qué pasó? Ay, no, dámela. ¿Pero para qué? Nada, nada, perdóname. Voy a... No, dámela, 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 dámela. Perdón, no, perdóname. Ah, no, ché. Acabó el amor, ¿no? No, no, perdón, perdón. Nada, boludo, perdón. Ah. Vamos ahí. Te amo. Ay, qué mierda. Hola. Soy Andrea y dicen que soy alcohólica. Hola, Andrea. Soy May y soy pobre. Soy Mónica, me enojo. Hoy rompí un tablero. Está ok, que no me inviten a jugar. Soy Lorena y no sé caminar con tacos porque soy del campo. Yo soy Laura y no me parece hablar de estos temas por acá. Yo dije que tomo. Decía algo que te cuesta a vos también. Te quiero y voy a estar para lo que sea. Perdón por la demora. Tuve un día complicado. No hay problema. Ahí tenés para firmar. Ahí donde dice firma, firmá vos, con tu firma, normal. Ya hablé con tu abogado, entra al registro, en 24 de la sala y ya queda la disolución de lo nuestro. Cosa esa. Mirá que bien. Yo voy a firmar, pero antes te voy a decir algo porque... Viste, si uno no dice las cosas después se enoja y... Y yo me enojo demasiado. Quiero que sepas que esta sociedad que tuvimos y este... Noviazgo, o como lo quieras llamar, fue... De lo mejor que me pasó en los últimos años. Y quiero que sepas también que me mataste cuando me pediste disolver la sociedad. Yo creo que es lo mejor que nos puede... Lo mejor para luego. Ya sé que es lo mejor. Ah. No, no te estoy tratando de convencer de nada. Yo también creo que es lo más conveniente, pero... Quería decirte esto porque... No me gusta quedar yo como... Como la que arruinó todo. Porque no fue así. ¿No? No. ¿Cómo fue? Fue que vos te hartaste de mí. Y con razón, te hartaste. Te hartaste de... De mi locura, te hartaste de... De mis ataques, de... De mis enojos. Y me parece bien, pero también tendrías que entender que todo eso que te hartó es también lo que más te gustaba de mí. No. 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 Listo, ya está. Se terminó. No te jodo más. Así que ahora podés volver tranquilo a todo. A todo. A tu exmujer, a tu hijo. A todo lo que te está esperando porque yo ya... No te voy a joder más. No te molesto más. No te voy a joder más. Bueno, perfecto entonces. Muchas gracias por acompañarme. Ya me siento mucho mejor, te puedo decir. De nada. No, me voy a quedar. Venía jeringuita para acá, ¿no? Sí, me voy a quedar. Me quedo entonces. Sí, señor. ¡Ale, no puedo más! Esperá, te traigo un membrillo. ¡Ale! Falta poco. Está sacando todo, mi amor. ¡Te prende un foco! ¡Te prende fuego! ¡Ale! 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 Natalita, ¿dónde estás? ¿Dónde? Ahí voy. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Está presa otra vez. ¿Por qué? No sé, pienso cosas que antes no pensaba. Se me ocurre que quiero que me agarre contra la pared, que me dé un beso y que me diga... Lorena. ¡Ay! ¡Ay, la puta madre que me parió, doctor! ¿Qué hace acá? No. Pará, no, no. Que me van a suspender. Queda cesante, García. Ah, bueno, está bien. No, pues sí, me van a sufrir. Te estoy echando, sé. ¿Vos crees que así me ayudás? ¿Cómo te ayudo? No me asfixies. No hagas lo mismo que hace Alejandro. Porque si no, ahí sí voy a tomar, voy a tomar, voy a recontratomar. Vos, que sos del sindicato, ¿no? Podés hacer algo, o sea, hay alguna manera, ¿no? Sí, bueno, el estatuto contempla una excepción, pero... ¿Qué? ¿Cuál? Que te elijan delgada, delgada sindical. ¿Está en pareja, May? No sé por qué. Porque esa chica me gusta. ¿Cuánta plata te sale a arreglar todo lo que se rompió? Tendrás seguro, me imagino. Así que por eso, mirá, llegamos a un acuerdo. Claro, si llegamos a un acuerdo, yo esta noche te traigo un grupo de gente numeroso dispuesto a gastar mucha plata en tu carajo. ¿Cómo se llama el trago ese? El... ¿Es una herramienta? Martillo. ¿Serrucha? Destornillador. Ahí está. Ese. Ese quiere un balde. ¿Con hielo? Sí. ¿Es más caro? No me perdonás. No, sí, te perdono, pero... No me perdonás, no me perdonás. No, sos muy duro. ¿Qué tengo que hacer? Yo te entiendo, tenés razón. Vamos despacito. Espérame. Que no. Mónica. No quiero que sientas lo que te estás sintiendo por mí. No te enamores de mí, Lorena. Yo todo lo que toco lo destrozo. Perdóname. No. Perdóname. Perdóname. Gracias.